Hola María José, ¿cómo estás? Amigos, picudos y picudas, una vez más, este picudo viene a comentar la Polaca Nacional, la corrupción galopante por pérdida de valores en todos los ámbitos de esta gran nación que es México. ¡Arrancamos! Los corruptos gobiernos y ex gobiernos de sus hijos, amigos y demás zánganos no dejan de sorprendernos una y otra, y otra, y otra vez hasta el cansancio. Cada vez salen más escándalos de corrupción y abuso de poder y las siguientes semanas ya veremos qué más sucede. Y los mexicanos no terminamos de salir de nuestra estupefacción cuando estos desgraciados zánganos y sanguijuelas salen con una nueva chingadera más. Ahora resulta que el banco HSBC, el banco más grande a nivel mundial, le ayudaba a sus clientes de grandes recursos, ricos, políticos, deportistas, artistas, etc., y demás fauna que vive muy bien, pues el banco les ayudaba a dejar de pagar impuestos. Si tú y yo, mis amigos picudos y picudas, intentáramos zafarnos del pago de impuestos, ya veríamos cómo nos cae la hacienda de Lidergaray, y hasta el bote nos anda metiendo. Puro terrorismo fiscal con ese vato, perdón, el vato es madero. Pero para acabarla de chingar, ahí está el exgobernador, el pillo, el gorila murad, y su morrito, y su familia que tienen sus lujosos departamentos y casitas en New York, mientras mis picudos, amigas, amigos y yo mismo, tenemos que pagar un crédito en Infonavit por una casita que es más bien un refugio de conejos que una verdadera casa. No sean los riquillos mexicanos, porque a esos, todos se les perdonan. Así baila mijo chingao. Así es, amigas y amigos picudos, mientras ustedes y yo pagamos nuestros impuestos puntualmente, estos pillos y sinvergüenzas, eluden el pago de sus impuestos. A la cárcel, mi Didergaray, a la casa debería de enviarlos sin importar quienes sean. Así es, amigas y amigos picudos, mientras ustedes y yo pagamos nuestro crédito en Infonavit o pagamos renta, los pillos amigos del gobierno y los gobernantes mismos se compran mansiones en lugares exclusivos a tasas de interés más bajas que las del mercado. El mequetrefe, hijo de Murat, hoy justifica que el trabajo de la compra de esos departamentos haga usted el favor, por favor. Usted, sí, usted y yo pagamos las tasas de interés del mercado y no ganamos sueldos millonarios. Eso se llama pillaje, señor Videgaray. Lo peor es que de todo esto nos enteramos por los medios internacionales, señores. ¿Dónde está la prensa mexicana? ¿Por qué acá? No dicen nada. Los tienen muy callados, amaestreados y maiciados el PRI gobierno. Es así que los antivalores y las prácticas corruptas parecen haber invadido cada ámbito de la vida pública en nuestro México querido con lo que vemos a diario, el político, el social, el económico y el cultural. ¿Qué nos pasa, Chihuahua? Esta sociedad en la que vivimos parece que vive sumergida de manera generalizada en una crisis de pérdida de valores total, situación que genera una gran confusión y desorientación en los individuos que las integran. Es decir, en gobernantes y gobernados. Todos están coludidos. ¿Qué nos pasa de nuevo, hombre? Dicha confusión genera una mente permisiva, la cual se refleja en conductas nocivas que afectan a la sociedad, contribuyendo al incremento de los problemas por exceso de pérdida de valores, lo que se transforma en corrupción galopante. La sociedad mexicana ya descubrió que Peña Nieto y Pandilla son unos verdaderos farsantes y delincuentes. Los agarraron con las manos en la masa y entre ellos no ha pasado nada porque es muy simple. Son una sociedad secreta de criminales y entre ellos no se ven las cartas. ¡Ah! Pero para con los otros adversarios, todo el rigor de la ley. ¿O no, Ángel Eladio? Ahí está el caso de los parientes del exgobernador Ángel Eladio de Guerrero, quien por cierto, ya renunció al PDD. ¡Qué vergüenza! Pero ¿y cómo andarán los demás y los que ya se fueron? Etcétera, etcétera. Y el tío Montiel, que se embolsó 10 mil millones en su sexenio. ¡Qué ondas! ¡Ah! Pero es el tío chulo, el tío preferido. ¡Ah! Marranos. Y lo peor, ningún partido político se escapa hoy día en México porque todos protegen corruptos y son sus militantes. ¡Ah! Por cierto, cambiando de tema, por ahí viene la diputada Lucrecia Sola Godínez, oriunda de Ciudad Insurgentes, Baja California Azul, con el tema de la corrupción. Corrupción en exportadores, están guerreros negros. ¡Síganme en Twitter, Facebook, YouTube! ¡See you later! ¡Tomorrow! ¡Nos vemos!